Este vertedero escondido desierto adentro en el norte de Chile alberga montañas de ropa usada. Coloridas colinas que crecen a diario a medida que unas 59.000 toneladas anuales entran por la zona franca del puerto de Iquique, a 1.800 kilómetros de Santiago. Son muchos los que se acercan a diario a revolver las montañas en busca de las mejores prendas para revender en sus barrios. Otros, como esta migrante venezolana, aprovechan para buscar prendas de abrigo. Bueno, hoy venimos a buscar ropa porque de verdad no tenemos, porque de verdad la botamos todos ya cuando veníamos, ya mochileando para acá. Chile es el primer consumidor de ropa en América Latina y también el primer importador de la región de prendas de segunda mano desde Asia, Europa, Estados Unidos y Canadá. En la zona franca los comerciantes seleccionan las prendas para sus tiendas. Lo que sobra no puede salir por la aduana, así que o se va mediante contrabando o termina siendo desechado.